¡Ole, ole, ole! ¡No ve, no ve! ¡Qué agresividad! ¡Vemos a los pistas piratas! ¡Siguieron una pista rápida! ¡Vamoooos! Otro máster en Ramblas hoy El tramito que nos hemos saltado, yo creo que no estaba tan malo No estaba tan malo, ¿eh? Ya salimos de la Rambla, que ya de última estábamos yendo un poquito más rápido La cuestión es eso, cambiar el chip y perder miedo a la arena Pero ya hacía mucho que no pilotaban arena ¡Oh, qué bien que esté el suelo compactado! Bueno, señor Frank, vamos a escuchar a la cámara Ya parece que vamos un poquito mejor en la Rambla, ¿no? Eso solo se aprende con kilómetros A mí no me agrada nadie subiendo el cacho ese roto, macho ¿El cacho ese roto no me había grabado? ¿Cuál? ¿El cacho roto desde para arriba? No, con la GoPro y con el móvil ¿Ah, sí? ¿Cómo no voy a grabar a mi super Frank, tío? No, pero es verdad, vengo diciendo de la cámara Que yo mismo me lo noto, que al principio he cagado, tío Porque cuanto más te colapsas, más bloquea la moto Y cuanto más para, peor Yo no digo de ir rápido porque no, no Pero, simplemente, un ritmito Y si ves que la rueda de adelante se te mueve, soltar el manillar, entre comillas Y acelerar atrás Y va buscando un raíl Lo que impresiona es que vaya haciendo así la moto delante Mira que no lo tenemos esto, que no lo tenga Hostia, pero, ¿acá también has notado cuando lo hemos puesto dura a tope, tío? Sí, 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 sí Qué guay, tío Vemos a los pistas piratas ¿Piratas por qué? Porque era un pirata No ha pistas que alguno, eh Jajaja ¿Está David? Venga, vámonos, vámonos Tiene una pista rápida Jajaja Que vaya mañanita que llevamos de pistas lentas Cuidado que como venga Manolo nos baña Jajaja Nos han bajado aquí para meternos en la Rambla otra vez Estaba claro Sí, van, van una, dos, tres Creo que voy a adelantar otro No, tres Venga, que Manolo va a salir con un máster en Rambla de aquí No tuvo bastantes golas de Marruecos Que ahora las de Villarico Jajaja Venga Esa, aquí Ah, vale, vale, ahora, 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 ya, 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 ya Se venía pendiente Manolo, aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, venga Vamos Esa Ramblita con agua estaba chula, ¿verdad David? Sí, agarraba bien Mirad que chula aquí la cueva, mirad Sí Mirad Esto crea Alcudia de Guadix Venga, gravilla Claro ¿A qué hemos venido David? ¿Hacer pista, no? El café ha hecho efecto El café ha hecho efecto Jajaja Esto es así, después de un caféito La gravilla ya es diferente Venga, vamos Dos pistas, bueno Sí, sí, sí Bueno, y aquí traemos el tren de super alta velocidad Ya ha pasado ni lo habéis visto Jajaja Un espresso Mira Un espresso Mira, mira Mira, está tachando humo ¡Vamooo! Jajaja 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 Los pistas liándola por todos lados Sí, sí, la verdad que sí ¡Vamooo! Jajaja 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 Vamos a pista otra vez Pista Davidin esperándome Estaba cambiando la batería de la Co-Pro El grupo de cabeza van por delante Pero David y yo nos hemos quedado un poquito atrás Porque nos hemos colado en otro cruce Un poquito más atrás Jajaja 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 Ya sí creo que somos los últimos Jajaja Hace un rato que no nos adelanta nadie Y a la derecha Los Miguelones Vamos a dejarle a Frank que pase Que lo grabemos un poquito Vámonos 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 Con moto más bonita lleva ese muchacho delante Jajaja Jajaja Que te adelanta Frank por la izquierda Venga, bien Vámonos 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 Bueno, mirad que tramita ahora Más entretenido la embajada Un montón de arena Y un poquito de gravilla Vámonos 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 ¿Vámonos Vámonos Vámonos Yo la teoría me la sé, pero la mayoría de las veces no la practico La ramblita que está bien, que me caigo, eh, pulir espacio Ahora por dónde, Marlito Vamos a ver, vamos a mirar el navegador Creo que por la rambla, sí La rambla, que espera Manolo, que aquí lo tenemos ya, que es un campeón Si va bien, a la izquierda, en vez de la rambla izquierda Venga a la izquierda, a la izquierda, sí, a la izquierda Ahí, otro máster en ramblas hoy Gente de aquí a la izquierda, que me caigo, que me caigo aquí en la arena Vamos, fuera ya Venga, vamos A ver si te gusta el último Rambla en su vida, Manolo, ¿cómo se come eso? Como te descuides, te cae al tren Venga, más ramblita Oye, pero está jugueto en esto, eh Ya me he metido por mirar Sí, ya te veo Perfecto todo No me iré ahí el boquete Cuidado ahí, eh Larga sin parar Venga, vamos Venga, bien Pasa, David, no pare Gas para arriba Gas Ese es mi Manolo Bien, tira, tira Vámonos Siguiendo la trazada correcta Ahí, muy bien Pasamos otra vez por la vía del tren Vamos a mirar bien Perfecto Aquí a la izquierda, eh Aquí ya Así que a la izquierda Venga, arenita para Manolo Vamos todo Venga Ok Hostia, pues Sí David, esta pista De hecho se lo voy a decir en la cámara Para que luego el vídeo lo verás a Amanda Esta pista la hice la semana pasada Con Carlos y Amanda Y con David Estaba hasta Piñana ¿Veis como si estuve la semana pasada yo entrenando el recorrido? Ahora está justo el que arriba que a la derecha, ¿vale? De hecho, como hay polvo Deberíamos casi esperarlo aquí Aquí Sí, nos ponemos enfrente para que nos vean Bueno, 2 menos 20 Y llegamos al punto de avituallamiento Y solo llevamos 160 kilómetros Bueno, pues ya nos hemos comido bocata Y continuamos Ya está, después de comer 2 minutos Y pista La hamlita Iba a saltar Pero como he visto arena después Digo, no No quiero hacer un Superman ahí Ya, pero he corregido a tiempo Mi mente Estoy diciendo ya Lo tengo que confesar a la cámara De cuando me he terminado de comer Y me he tomado un carajillo de anís Y está haciendo de Red Bull Y me está diciendo David Cuidado con el anís Que lo carga el diablo Oña, si un chorroncillo Es para que el café oliera bien Lleva años sin probar anís Y lo ha mencionado Manolo y Madon Vidia Bueno, pues seguimos subiendo Creo que estamos subiendo a la sierra de Bata Y ya he pillado a Fran No he grabado nada antes Porque había mucho polvo Y no se veía nada Ahora que me he acercado un poquito a él Se ve un poquito mejor Va David en cabeza Y sigue Alex Y otros 3 que traigo por detrás Porque el grupo está creciendo durante el día Salimos 5 Luego se nos unió el chaval jabalí Y ahora nuestro amigo Tony de Málaga Que también se ha unido a nosotros Porque un amigo suyo Se ha hecho daño en el pie Y no puede continuar Por lo tanto ya vamos por 7 Veremos a ver los que acabamos Venga y ahora Manolo me está diciendo Lo que me dice siempre Aumentamos pero no mejoramos Eso es buenísimo Porque normalmente Pero es que normalmente en estos eventos pasa al revés Va cayendo gente durante el camino Porque uno que se le pincha Otro vez se cae se hace daño O sea, si salen 5 Llegan 3 como mucho 4 juntos Y nosotros nos estamos multiplicando Como los Gremlins Bueno, mirad que espectáculo tenemos aquí arriba Estamos casi arriba de todo ya Voy a dejar un poquito de espacio a Frank Que si no con el polvo no vuelvo a ver Esta pista en subida está siendo buenísima Toda como lo estáis viendo Sin dificultad Sin mucha capa de gravilla Sin apenas piedra Y si, estamos ya casi llegando Arriba de todo Me está adelantando Frank Y ahora va Manu Vengo por tu izquierda Gracias Manolo Gracias Venga, me ha agrado un poquito a Frank Se dice que viene también contentísimo Con su moto nueva Vamos super Frank Dale ahí, dale, dale Otro que se ha equivocado No soy el único que le está yendo el navegador lento aquí Porque a Frank la ha pasado Al otro chaval también Y bueno, Tony es que se ha equivocado Dos cruceantes Bueno, no se ha equivocado a nosotros también Se acaba esta subida Bueno, chicos ¿Cómo vais? Pista, jabalí Vamos, Tony Dale, dale Dale Dejamos esta pista de gravilla Que realmente una carretera sin asfaltar Y volvemos a pista en condiciones Ahora parece que el navegador Osman me va un poquito mejor He tocado una cosita de configuración Y de momento va bien Recalcula bien Que antes llegaba un cruce y el móvil iba unos metros atrás Tío, mira esas casas ahí, eh Lo he visto, tío Y lo bonito que está el campo hoy, eh Muy bien, me cago Mira, Frank, lo que tenemos aquí Que sí, que Extremadura es muy bonita Y tengo ganas de volver Pero mira lo que tenemos aquí en Granada Granada y Almería No sé si exactamente estaremos en la provincia de Almería Porque por campo, como no vemos los límites Yo creo que si no estamos en Almería Le va a faltar poco Yo creo que esta provincia de Granada todavía Vale, ahí Y Frank también me lo ha dicho varias veces Que está alucinando Híjole, lo que llevamos también todo el día diciendo Que por estas pistas sí se avanza a 40, 50 por hora, lo que sea Lo que no era normal lo de esta mañana A 10 por hora en la rambla A 10 por hora en nosotros Otro si iba más rápido Ahora un poquito más de piedra Pero sigue estando fácil la pista Y destivándolas Que son un poquito más grandes ¡Hostia! No hay que más agarrar fuerte manilla Ayer pilla una de punta Y que la piedra no se ha movido Que estaba fija en el suelo Por eso tampoco se puede venir con las presiones muy bajas Pues ahora sí estamos altos Estamos a 2.025 metros Yo creo que más no vamos a subir hoy Vea qué bonito La hoja de los árboles en otoño Y estando el sol ahora está súper amarilla Buah, que bien huele por aquí también Mira que echaba yo de menos las gravillas otra vez Esto es una pasada Estamos todos alucinando La piedrecita en la curva Sí Sí Estimado Como nos mire va directo a la piedra No para allá Bueno, mirad qué paisaje tenemos aquí ahora Mirad qué bonito Un montón de molinos de viento que hay ahí al fondo No sé si nos acercaremos más o no Y ahora claro Toda la subida que hemos hecho antes Que hemos subido a 2.030 metros creo Pues llevamos otro ratazo Bajando sin parar Con un montón de gravillas Lleva la moto bailando Con un lado y con otro Bueno, pues nada 5 y cuarto de la tarde Y todavía nos quedan 210 kilómetros Madre mía A ver a qué hora vamos a terminar O a ver cuántas pistas vamos a hacer de noche Aunque probablemente Y teniendo un poquito de cabeza Nos retiraremos antes Cuando ya esté oscureciendo Nuestro tenemos carretera Y para Villarico Ya habremos tenido bastante fiesta hoy Bueno, pues aquí nos hemos colado Bueno, se han colado nuestro crucecito Yo pensaba que David no Pero se han colado todo Venga, pues abajo, Ale ¿Puede, David? Venga, tira, Frank No, tira, tira Que pase en esto Tira, Frank Ya no A este Que no conocía a Manolo Tírale, Manolo, tírale Uy Venga, tira Vámonos Quedan unos metritos de Rambla Y salimos a la carretera Venga, dale No echabas de menos la Rambla Tú en Marruecos Mucho Quiero Rambla Quiero Rambla ¿Para qué las tienes? Uy, que te como Se me han enganchado la buta No, tranquilo Poder amarrar ahora Sí, sí, sí Ya que hemos llegado hasta aquí Esto bonito, ¿eh? Me está diciendo Bueno, eso me lo ha dicho David varias veces No, 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 tranquilo Yo te estoy grabando de aquí Para que luego te veas Y aprendas Vídeos instructivos De cómo no ir en campo Izquierda Pero no te caigas Vale, y la otra parte ¿Quién es? ¿Quién es la parte que se queda? A mí me da igual Yo ¿Cómo se divide el grupo? Fran y yo Seguimos Espérate que le quité ya la BS Bueno, pues lo dicho Fran y yo Continuamos un poquito más Es verdad que es muy machacón A la ruta Pero yo no quiero abandonar todavía Y yo creo que ahora también Fran y yo solos Vamos a ir Aunque evidentemente Todo el tiempo que ya hemos perdido Durante el día No se va a recuperar Pero sí es cierto Que vamos a ir muy rápido los dos Hostia la arenita que hay aquí Bueno, pues Ya estamos en pista de nuevo Fran y yo Nos hemos separado del grupo Y no sé si somos valientes Inconscientes O sea, laos perdidos No lo sé Pero nos quedan 200 kilómetros Y aquí estamos los dos en pista otra vez Bueno, lo dicho Ya desde antes de comenzar el evento Habíamos dicho Que avanzaríamos hasta las 7 de la tarde Porque haciendo así Nos quedaría una hora de luz Nos pillara donde nos pillara Y efectivamente Son casi las 6 Vamos a avanzar una hora y pico Y sobre 7 o 7 y algo Ya nos retiraremos Como es normal O no, ya veremos Venga, vamos a seguir subiendo Venga, esta pista está buena Un poquito de gravilla Pero está buena Mira qué bonito Las ramas también son bonitas Oye, eh, para, para He perdido una mochila Sí, a ver si la puedo coger Y te la llevo para arriba Un momentito Menos mal que voy delante Que voy detrás, perdón Voy, voy, voy No, no, no Es falta que vengan Que eso que si Llego ahí yo delante Nos damos cuenta En Villarico Tranquilo Tranquilo Toma, cuidado Venga A ver Y ni se cantea Vale Y no se mueve Venga, pues pegamos esto Y seguimos Bueno, vamos a disfrutar De este poquito de asfalto Con las vistas que tenemos aquí Esto iría para el pueblo Que se llama Cerón Que está un poquito más abajo Que no vamos a llegar Porque vamos a coger pistas Ya en unos metros Cogemos pistas a la derecha Venga, pues cogemos esta carreterita Que también la cogí hace justo Una semana también Dirección Las Menas Pero creo que haremos solo unos metros Y nos sacaran a pistas Hay pistas ahí, ¿no? Venga La BS, sí, venga, perfecto Venga, Fran Otro poquito de pistas Mira que bonito todo, ¿eh? Esto es espectacular Bueno, pues, Fran Ya estamos bajando, ¿no? Menos mal Hemos estado un ratazo subiendo La pista está muy bien Muy entretenida Lo que pasa que ya vamos Un poquito cansados como normal Ya no hace falta correr Y estamos disfrutando Del entorno De la naturaleza Y del atardecer Ya que nos queda un ratito De pista De esta pista todavía Y ya no sé Si nos dará tiempo Hacer alguna más Porque son las seis y media Y ya hay poquita Va a haber poquita luz Las Tenerés se están portando Genial, ¿verdad, Fran? Aunque no salga en el vídeo Bueno, me está diciendo Vaya, a ver Me ha saludado Por eso, como ya Creo que dije en el vídeo Ayer O no sé si lo he dicho Si no lo repito ahora Y perdón por si lo repito Los dos hemos comprado Las motos a la vez Hemos decidido Comprarnos la misma moto Y en fin Todo el proceso En verano De vender nuestras antiguas motos De comprar una nueva Lo hemos pasado juntos Y es el primer evento Y salida Que eso Que también Hacemos juntos Ya por primera vez Pero bueno Ya estamos rellenando La agenda de invierno Probablemente la próxima vez Que nos veamos Sea en su tierra Otra vez En Extremadura Que tengo muchas ganas De repetir Y ya Fran Tiene unos cuantos recorridos Preparados nuevos Por su zona Y también Como novedad Pues ya hemos puesto Fecha para Marruecos 2024 Que probablemente Vayamos en mayo Bueno, probablemente no Que hemos puesto Fecha ya Vamos Primera semana de mayo Mirad Que bonito Lo que nos estamos Encontrando aquí Mirad que bajada A ver si veo a Fran Que está por aquí Si ahí adelante está Que chulada Wow Ahora miraremos A ver que pueblo es este Porque ahora mismo No lo sé Vamos a ver si aquí Bajando Como nos gusten Estos pistas ¿Eh, Fran? Venga Pisa otra vez Vamos a mirar ya El pueblo ¿Qué? Ya se lo dejamos Dicho a la cámara ¿Cómo vamos, tío? Muy bien Vamos Cuidado, cuidado Cuidado Venga Vamos El pueblecito Esto Vale Va a hallar Va a hallar Que para que se vea Aquí la cámara Va a hallar ¿Qué? Pues muy bien ¿Y por qué está marcado aquí Tiene un segundito? Eh, una alternativa de gasolina Por lo que veo Ah, nada Va, vale Este es el track O sea, aquí venía marcado La opción De esos tres kilómetros De entrar al pueblo Echar gasolina O volver Porque digo ¿Por qué? Digo, ¿por qué está marcado aquí? Porque a veces Coger track de gasolina Vamos, nosotros tenemos gasolina de sobra Vale Y después continúa Pista O sea, que tenemos más pista todavía Pues entonces Vamos a Delicaña Que son hace de noche Son las seis y media ¡Vámonos, Fran! Venga Dale Vamos a seguir disfrutando el recorrido Como un amigo que Que conocemos los pistas también Pero no quiero decir a la cámara Que decíamos Que decía El recorrido hay que terminarlo Que para eso está pagado Nada, muy bien, tío Nos lo hemos pasado muy bien hoy Nos lo estamos pasando todavía Ha bajado un poquito Aunque echamos de menos ya A los sinvergüenzas Que se han ido A los cobardes Pero es verdad Que siendo dos motos solas Se avanza un montón Y no con la presión De venga Vamos a regruparnos Que faltan motos Tal Joder Cigarritos Charlar Que eso Voy a pegar un tiro en de orejas Pista Habéis charlar un montón Y muchos cigarritos De esta ruta, eh Que lo sepáis ¿Esto deja espacio? Sí, ¿no? Venga, bien Que esta toma Es muy buena Cámara acción Venga, vamos así despacito Que ahora no hay mucho polo tampoco Mira qué chulo Cuidado, pues Con los pistas Se suele cumplir una cosa, tío Que aunque no vamos a terminar el recorrido Y probablemente ya lo digo a la cámara Que esta va a ser la última pista Que hagamos Para no meternos de noche Pero se suele cumplir siempre Que la última pista que hacemos Suele ser de las mejores, tío Y esta Mira Está teniendo unas vistas Estas espectaculares Mira, mira qué chulo, mira Mira Creo que se termina ya La última pista Que vamos a hacer Ya, sí Acabamos de llegar al asfalto Todas las 7 menos 10 Y yo creo que en este pueblo Ya Vamos a poner plan rápido Para Villaricos Porque ya no nos va a dar tiempo A hacer más pista No es necesario, creo El pueblo se llama Suflí Qué curioso, tío Bueno, pues ya sí Hemos tomado la decisión correcta Son las 7 de la tarde Frank Vamos buscando autovía Que nos queda una hora y algo Para Villaricos Creo Bueno, sí tengo que poner el navegador ahora Que no lo he puesto Vamos a parar una gasolinera Nos compramos un refresco Y tiramos ya rápido Para reunirnos con los compañeros Y una cervecita de premio ¿No? Ya está Nos lo hemos pasado genial Pero toca retirarnos Pues venga Ya la próxima conexión Será llegando a Villaricos Porque evidentemente Todo carretera y autovía No voy a grabar Venga Lo dicho Próxima conexión Villaricos Bueno, super plan ¿Cómo has acabado? ¿Aquí estamos? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, por fin 8 y no sé cuánto de la tarde Después de casi 400 kilómetros Vaya Y lo hemos conseguido ¿Dónde estamos? En el Torre de Villarico Famoso Bueno, ¿qué tal la ruta, tío? Muy bien Me encanta la Rambla Me encanta la Cruz Campo Maravilloso Ahora vendrá la Cruz Campo Ahora vendrá Y nada, como ya habréis visto Hemos terminado los dos solos Aunque no hemos saltado la última pista Porque se nacían de noche ya Sí Pero hemos hecho un poquito más de pista, ¿no? Hemos hecho pista Y muy buena, muy buena, ¿eh? Bueno, tío Pues lo hemos conseguido Hemos conseguido Hemos conseguido Y ya está El vídeo lo dejamos aquí Vamos para el hotel A buscar a los desgraciados Esto Espero que hayan pedido Cervecita fruta para nosotros Nosotros lo hemos conseguido Pero bien, venga Chao otra vez Y ya está Terminamos el vídeo de Villarico 2023 Hasta la próxima Venga, güey Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!